Ave María Purísima Vamos a seguir hoy reflexionando en los gozos que experimentan las almas en el Purgatorio. El Concilio de Florencia, celebrado en el año 1239, recoge la tradición de la Iglesia y afirma que las almas que murieron en caridad con Dios, en amistad con Dios, pero que no terminaron de purificarse en esta vida con obras de penitencia, y ahora cito literalmente, son purificadas con penas purgatorias. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge la enseñanza de este Concilio, es decir, es doctrina de fe que en el Purgatorio hay penas, es decir, se sufre. Con estas consideraciones sobre los gozos del Purgatorio, no pretendemos para nada negar esta verdad. Lo que estamos tratando de hacer, siguiendo las enseñanzas de San Francisco de Sales, es eliminar el miedo y la tristeza que nos puede producir pensar en el Purgatorio. La purificación de las almas es dolorosa, sí, pero este dolor convive junto a unos gozos que superan los más grandes que se puedan experimentar en esta vida. Ya hemos nombrado tres de estos gozos. Las almas están seguras de que van a llegar al cielo. Las almas ya no pueden pecar, ni ser tentadas, ni sienten ninguna inclinación hacia el mal. Y las almas quieren purificarse. No están en el Purgatorio contra su voluntad, sino que comprenden que la purificación no es un castigo, sino una enorme gracia de la misericordia de Dios. Hoy los invito a que consideremos un cuarto gozo de las benditas almas del Purgatorio. San Francisco de Sales lo expresa con pocas palabras. Dice, Las almas reciben allí los consuelos de los ángeles. Todos los santos que han tenido experiencias sobre el Purgatorio coinciden en que los ángeles custodios, los ángeles de la guarda, no abandonan en ningún momento a sus protegidos mientras están en el Purgatorio. Nosotros ya en esta vida podemos experimentar la ayuda de los ángeles y sobre todo de nuestro ángel de la guarda. Pero nuestra percepción de los ángeles, incluso para aquellos que reciben un don particular del Espíritu Santo, es muy limitada mientras peregrinamos en este mundo. Les quiero compartir al respecto una muy bella anécdota de San Juan Bosco y uno de sus más brillantes discípulos, Santo Domingo Sabio. Santo Domingo conoció a Don Bosco mientras él llevaba a sus alumnos en un paseo por el campo. Se sintió inmediatamente atraído por su santidad y su alegría y entró en el oratorio. Llevó una vida muy santa y poco antes de cumplir los 15 años, muy jovencito, murió. Sus últimas palabras, antes de morir y después de recibir los sacramentos, fueron ¡Qué cosas tan hermosas veo! El asunto es que, en uno de sus famosos sueños, San Juan Bosco lo ve a Santo Domingo Sabio, rodeado de muchos jóvenes santos. Y escribe Don Bosco que lo que veía era tan hermoso que en el sueño le preguntó, ¿estamos en el cielo? Nos interesa particularmente la respuesta que le dio Santo Domingo. Le dijo, no Don Bosco, lo que es del cielo no lo puede ver ni oír nadie con ojos u oídos humanos porque se moriría de gozo. Ver a los ángeles, escucharlos alabar a Dios, es algo tan hermoso que si lo experimentáramos en esta vida moriríamos de gozo. Bueno, las almas en el purgatorio, aunque no perfectísimamente, pero ya empiezan a experimentar este gozo. Por supuesto que van a ver a los ángeles en toda su gloria cuando lleguen al cielo, pero ya en el purgatorio, y esto además de San Francisco de Sales lo dicen todos los santos, experimentan su cercanía, su consuelo y en muchos casos su visión. Les comparto una pequeña anécdota más de la Venerable María de Jesús Sagreda, mística española del siglo XVII. En una ocasión se le apareció el alma de un príncipe difunto, Don Baltasar Carlos. Ella lo cuenta así. Para consolarme, el Altísimo me manifestó que el príncipe se había salvado, aunque era menester ayudarle mucho porque tenía grandes penas en el purgatorio. A los siete u ocho días después de su muerte, estando en el coro, se me apareció su alma y me dijo, Los ángeles ayudan de manera especialísima a las benditas almas del purgatorio, y esto, además de ser un maravilloso regalo de Dios, que no deja a ninguno de sus hijos sin consuelo, esto tiene mucha lógica, y pensemos en esto. Ya lo dijimos, las almas del purgatorio van a ir todas al cielo. Los ángeles ayudan y consuelan en el purgatorio a aquellos que van a vivir y reinar por toda la eternidad con ellos, como santos en la presencia de Dios. Renovemos hoy y siempre nuestro compromiso de llevar una vida santa. Estamos llamados a reinar con los ángeles. Y pidamos por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio. Almas que sufren, sí, pero almas que también se gozan por la maravillosa e infinita misericordia de Dios. Que así sea.